Ok, primero vamos a entrar a Blackboard Unidades de aprendizaje Unidades 2, imagen y diseño Y después sesión 5, introducción a Photoshop Ahí, nos vamos a ir a recursos del alumno Y vamos a descargar las 3 imágenes Para descargarlas Hacemos clic derecho Olvar imagen como Y las descargan en una carpeta donde se todo junto Para que no se lo vayan a correr Y este es como va a quedar nuestro post Es un fotomontaje Ahora imagen como Muy bien Ahora Vamos a minimizar Esto y vamos a poner Photoshop En Photoshop vamos a ponerle File New Y vamos a abrir un canvas de 1280 pixeles En White En Height 720 pixeles En Resolución 72 pixeles Per inch Colored Mode Se queda como RGB color En Natural X En Background Le vamos a poner transparente Ok En Name Vamos a dejarle ese Y ahorita lo cambiamos con otro nivel Vamos a dar OK Nos va a hacer un canvas De las dimensiones que dijimos Y esta blanco e iris Los cuadritos del fondo Porque significa que no hay nada No hay color No hay blanco Ni nada No hay transparente Entonces vamos a irnos a la carpeta Donde descargamos las cosas Y vamos a jalar la foto Donde esta la muchacha Le vamos a dar doble click Para ponerla Y lo primero que vamos a hacer Va a ser utilizar diferentes métodos Para poder borrar el fondo El primer método Que vamos a ver Va a ser el de la pluma Entonces Vamos a seleccionar La herramienta de la pluma Nos vamos a acercar Y aquí Vamos a empezar a seleccionar Dejamos el click Dejamos el click Del mouse Picado Para poder trazar La curva Entre mas cerquita Tengamos nuestros puntos Mejor se va a hacer la curva Ok Si nos llegamos a equivocar Acuérdense que Aquí esta todos El historial El history Si no tenemos El interno de historial Aquí en windows Y seleccionamos history Que esté palomeada Y les va a salir Y asi nos vamos a ir Seleccionando Tratando De trazar El contorno De nuestra modelo No tiene que quedar perfecto Esto es para que Que puedan hacer La herramienta Entonces La verdad No tiene que tardarse tanto Digo Lo pueden hacer Tan perfecto Como quieran Pero Yo lo voy a hacer Un poquito rápido Y entre mas Cerca Extensos Ancho Points Mas preciso Les va a quedar Ok Entonces Como ven Me voy a ir un poquito Rápido Me voy a ir un poquito Rápido Acuérdense que Tienen que Dejarle El mouse El mouse Con el click Puesto Para que puedan hacer Las curvas Y la herramienta Y la herramienta De la pluma Nos sirve Para poder dar Hacer formas Y selecciones Mas fluidas A diferencia Del Lazy tool Que ahorita Vamos a ver Es decir Lo hace mas orgánico Y Pues nos da Un poco mas De precisión Y un poco mas De De Realismo Porque no son Líneas rectas Curvas Que son lineares Curvas Los que estamos generando Entonces Aquí seguimos Ya vamos a Quito del caballo El cabello No lo vamos a poder dejar Perfecto Porque es imposible Dejarlo Perfecto Pero si Podemos hacer Un Aproximado Que es lo que se Que se ve mas Difuminado ¿O no? Asi que no pasa nada Si lo llegan a recortar Un poquito de mas Y luego Al final Lo que se retalla Es que no se van a apreciar Vamos a ver Tensas aquí Por ejemplo Voy a mostrar Mi ronero y por ejemplo aquí para este tipo de lugares es donde nos sirve mucho la pluma porque podemos hacer curvas y nos puede quedar muy orgánica una recortada como pueden ver se pueden ir lo mas pegados que quieran pero la verdad entre mas pequeños sean los osea mas pegados esten sus puntos de la pluma mas preciso puede quedar y 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 entonces ya aquí ya vamos a terminar aplicándole el primer punto que hicimos para cerrar nuestro contorno ahora vamos a picarle al click derecho del mouse y vamos a poner make selection vean ok entonces ya tenemos seleccionado todo el contorno de nuestra modelo ahora para poder borrar el fondo de forma mas sencilla vamos a volver a darle click vamos a seleccionar nuestra herramienta de lazo vamos a darle click derecho y vamos a poner select inverse select inverse nos hace que todo lo que esta seleccionado antes se va a cambiar es decir que ahora tenemos seleccionado el fondo en nuestra modelo quiere decir que ahora si yo llego a borrar algo me va a borrar todo menos la modelo ahora selecciono otro pincel de otro tamaño vamos a seleccionar el segundo y vamos a ponerle un tamaño un poquito grande para no cerrarlo y lo borramos y listo ya quitamos todo el fondo control D control D para seleccionarlo o seleccionamos la opcion de lazo click derecho deselect y ahora ya tenemos nada mas nuestra modelo sola pero todavía hay areas por ejemplo aquí y aquí en las manos donde todavía se ve el fondo entonces lo que vamos a hacer es vamos a usar otra herramienta vamos a usar ahora si la opcion de lazo le dejan sostenido el click izquierdo y nos va a dar poligano laser eso lo vamos a seleccionar y vamos a empezar si se equivocan nada mas que en el historial lo regresen vamos a empezar a seleccionar la forma la forma que queremos recortar la opcion de lazo es mas facil pero no es tan precisa como la pluma porque no te hace las curvas como ven son puras lineas derechas tampoco se puede hacer zoom una vez que ya lo estas utilizando es decir que tienes que trabajar con la imagen como tu decidiste verla o visualizarla igual la volvemos a cerrar como esta es una seleccion ya no tenemos que ponerle select ni nada solo directamente lo vamos a borrar seleccionamos borrador click derecho o nos vamos aqui a la opcion del pincel seleccionamos la dimensión y lo borramos otra vez realizamos la opcion de lazo de select o control D nos recomiendo que se empiecen a aprender las opciones estas de control D y detajos porque les ayudara a trabajar mas rapido aqui vamos a borrar otro cachito tambien si nos vamos a las esquinas si nos puedes tirar la foto pero no nos puede ayudar a hacer mas zoom o menos zoom entonces entre mas cerquita esten pues mas se van a atarvar pero mas que si se va a quedar otra vez lo borramos control D desde seleccionar y ya usamos dos herramientas para borrar el fondo ahora no todo tiene que ser muy preciso podemos seleccionar nuestra opcion de borrador y podemos seleccionar uno de estos pinceles por ejemplo el tercero el tercero lo que hace es que nos ayuda a borrar pero las esquinas del borrador las hace las decimumas para que no se borre por completo todo y se vea un poquito mas organico como si estuviera un poquito mas organico y asi no nos podemos comer si nos comemos un pedacito de mano o un pedacito de dedo pues no se va a notar porque esta difuminado lo pueden hacer lo mas chiquito que sea y entre mas chiquito pues mas difuminado va a quedar digo el difuminado se va a ver menos pero pues la verdad si se ve la diferencia por ejemplo aqui en el cabello tambien funciona muy bien podemos aumentar un poquito el excel y como ven es como si el cabello se estuviera moviendo y se ve borroso y no se ve mal entonces por ejemplo aqui tambien si ya podemos hacer lo mismo lo pueden hacer con muchos clics pero cada clic acuérdense que les aumenta una cosa del historial a veces el historial está restrito de tantos movimientos o lo pueden hacer con uno solo esta herramienta es muy buena para este tipo de detalles rápidos que no tienen que verse muy precisos porque estan muy chiquitos que la verdad mucha gente igual y si los quitan no se van a notar y tambien lo pueden usar para quitar todo este tipo de de detalles por ejemplo en la mano que quedo un poquito verde porque pues igual y no lo recortaron tan rapido esto lo pueden hacer asi en las orillas y como la orilla te queda muy difuminada pues no se te borra tanto la imagen original como pueden ver aqui ya me comio un pedacito pero como esta muy lejos y esta difuminada no se llega a notar entonces una vez que ya esten contentos con el resultado de esta imagen si van a trabajar con su laptop yo si les recomiendo que usen un mouse porque si no es muy dificil trabajar con el mouse drive digo si pueden hacerlo pues esta super bien pero si no pues si les recomiendo que lo hagan con el mouse por ejemplo aqui me comio un pedazo de sombrero y se pueden regresar aqui con el historial ahi esta y ya tenemos nuestro modelo totalmente sin el fondo ahora para poner el fondo vamos a hacer lo mismo vamos a agarrar la imagen donde guardamos la carpeta donde guardamos nuestra imagen vamos a agarrar el fondo y como esta mostrada la vamos a dar doble click para ponerla y nada mas vamos a cambiar el orden las que estan arriba las que estan arriba en el orden de arriba hacia abajo estan arriba de las imágenes que estan detrás entonces para jugar con las escalas hay que tener prendido este botoncito que dice show transport controls si las apago si las apago no las puedo ver si las prendo no las puedo ver aqui esta entonces como nuestra torripe la esta tapando nuestra modelo vamos a voltear la imagen para voltear la imagen solamente la vemos la agarramos de aqui la agarramos de aqui y ya la invertimos le damos doble click para ponerla para que quede lo queda ahora si visualizamos nuestra foto final vemos que tiene esta este marco y estos puntitos y tiene varias figuras entonces para poder hacer esto vamos a ponerle control shift n para una nueva ledger o simplemente nos vamos aqui click derecha nos vamos aqui y esto significa creating a ledger y nos va a hacer una ledger nueva transparente entonces para poder hacer el marco muy bien ya que tenemos nuestra nueva ledger las ledger son para que no se nos manchen estas imágenes de fondo y todo esto separado entonces en esta nueva ledger vamos a hacer vamos a seleccionar un rectángulo con el rectángulo del base que es la herramienta y lo vamos a hacer mas o menos de este en estos dimensiones ya cuando lo tenemos vamos a picarle click derecho con la misma herramienta aún y le vamos a poner stroke esto nos ayuda a delinear alguna seleccion que ya hemos hecho en white le vamos a poner 10 pixeles o el grosor que ustedes quieran pero 10 creo que se ve bien le vamos a poner center le vamos a poner opacidad de 100 que significa que tan transparente lo quieran y le vamos a dar ok entonces ya tenemos el marco si lo quieren un poquito mas grueso igual se ponen en se regresan en insistorial click derecho stroke por ejemplo le podemos dar 15 y así dice un poquito mas grueso creo que ahí se ve bien igual otra vez termina control D para quitar la seleccion y ahora si yo muevo esta ledger si yo apago esta ledger se apaga el marco